Ariel Tarifeño, ¿cuál es la situación con esta mujer guardavida allí en San Martín de los Andes? Bueno, estamos en una situación, digamos, nosotros decimos que es una situación de violencia contra la mujer, contra nuestra compañera, porque bueno, es una guardavida que hace cuatro años que está trabajando en la municipalidad de San Martín de los Andes como guardavidas, y ahora por estar embarazada no le quieren renovar el contrato. Así que nosotros, junto con ella también, ella en forma personal hizo la presentación para pedir un cambio de funciones, una redecuación de tareas por la situación en que se encuentra, y después cuando llegue un mes antes, digamos, de la fecha de embarazo, que es para el 2 de febrero, tener, digamos, la licencia por maternidad como corresponde. Bueno, de la municipalidad la intendente afirmó un decreto donde se le rechaza, digamos, este pedido, argumentando como que no, y nos han dicho que es porque está embarazada y no puede trabajar y como que no le van a pagar a una persona que no trabaje. ¿Cómo es el nombre de la compañera trabajadora allí? María Laura Alvarracín. ¿Es la primera vez que pasa esto? Mirá, en San Martín de los Andes sí, ya acá en Neuquén hace dos años nos pasó con la compañera Adriana, y bueno, acá se resolvió, digamos, hicimos unas medidas de fuerza y al otro día nos llamaron, o el mismo día nos llamaron para que le iban a hacer el contrato, así como que reconocieron que, bueno, que estaban cometiendo un error, y más en la situación que se encuentran las compañeras que en vez de estar en una situación de felicidad las hacen poner mal y con la idea, porque la compañera San Martín no tiene, digamos, ninguno, no tiene obra social, nada como para poder, digamos, atender su embarazo. Ariana, justamente.